No pido demasiado para esta navidad No me importan los regalos Si a mi lado tú estás Hoy te quiero para mí Más de lo que imaginé Mi deseo será Esta navidad Solo tú No pido demasiado para esta navidad No me importan los regalos Si a mi lado tú estás No hace falta una lista Santa Claus me lo traerá Solo a ti te necesito Para poder celebrar Yo solo te quiero a ti Para poder ser feliz Para poder ser feliz Mi deseo será Esta navidad Solo tú Solo tú Lo pido demasiado Si no hay nieve Que más da Aquí yo estaré esperando Santa Claus me lo traerá Este año no habrá lista Que mandar al polo norte Junto al fuego y a tu lado Todo es lo que quiero esta noche Yo te quiero para mí Solo así seré feliz Mi deseo será Esta navidad Esta navidad Solo tú Solo tú Solo tú Luzes iluminan toda la ciudad Risas de los niños De felicidad Todo mundo espera A la medianoche Santa está llegando El reloj marca las doce No puedo esperar Un minuto más Yo no pido demasiado Para esta navidad Solo hay algo que espero Que me da felicidad Hoy te quiero para mí Más de lo que yo creí Mi deseo será Esta navidad Eres tú Solo tú Esta navidad Mi deseo Eres 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 tú Esta navidad Buen día Buen día Sato Gracias por ver el video.